¿Está en La Plata, Fernando? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Sí, estoy en La Plata. Ajá, ¿y cuándo empiezan las vacaciones? Y ahora una semanita iré para la costa, a partir del sábado. Ajá, ¿y va a estar el 9 de enero va a estar para recibir la fragata? El 9 de enero recibí la fragata, acá donde llega. A Mar del Plata. A Mar del Plata. Sí. No, ya no, ya el 29 de regreso. Ah, ah. No, una semanita nomás. Una semanita, ¿y después en enero se queda ahí en La Plata o...? Y ahí veremos cómo viene la mano. Bueno. Por ahí, este, estamos pensando de rumbear para el sur. ¿Para el sur del país? Sí, para el lado de la cordillera. Uh, le mando el lugar donde voy a estar, entonces. Cómo no. ¿Eh? Y a ver si nos tomamos algo. Cómo no. Dígale, dígale, así Fernando tiene... San Martín del Sangre voy a estar. Y, mirá, por ahí estamos cerca. Bueno, ahora cuando llegue a casa... Después de esta charla ahí... ¿Lo van a perseguir los acreedores? Ustedes no tienen idea de qué significa. A Fernando. A ambos. Ahora Fernando Gleza tiene tiempo de... De cambiar. De cambiar el itinerario para no cruzárselo a Ruthman. Bueno, yo le dejaré mis coordenadas y ojalá nos veamos. Cómo no, cómo no. Bueno, sí, tenemos una invitación... A veces cuando salimos de vacaciones aprovechamos para visitar a algunos compañeros de organizaciones y movimientos también. Por ejemplo, a mí. Sí, por ejemplo. En San Martín de los Ángeles. Y otro ejemplo es... Tenemos una invitación de compañeros del CAI, que es el Consejo Asesor Indígena. Ajá. Es una organización integrada por comunidades mapuches de Río Negro. Qué bueno. Ellos han recuperado alrededor de 200.000 hectáreas como territorio comunitario. Qué bueno. Y bueno, y algunos de sus referentes están en la zona del Bolsón. Ah. Así que la semana pasada justamente estuvimos reunidos con ellos en La Plata. Y bueno, tenemos la invitación de mostrarnos un poco sus territorios, conocer sus comunidades y ver qué hacemos juntos también. Aprovecho el dato que diste casi tangencialmente de la recuperación de aproximadamente 200.000 hectáreas como propiedad comunitaria. Porque esas cosas mucho no salen en los medios, no se conocen mucho, ¿no? No, desafortunadamente no. Claro. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Sí, claro. Bueno, exactamente. Supongo que el canal Walking Toon de Bariloche, que también es un producto de la ley de medios, se ocupará también de difundir estas cosas, ¿no? Sí, seguramente que sí. Por ejemplo. Bueno, yo no sé qué tenías en carpeta hoy. Estaba relacionado porque el lunes pasado, desde ayer nomás, se realizó una movilización en el Congreso de la Nación, en la Plaza del Congreso, organizada por diferentes organizaciones campesinas e indígenas. Entre ellos estaba el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Nacional Campesino, Agricultores de la Provincia de Buenos Aires, el Movimiento Campesino de Liberación, bueno, todo un conglomerado de organizaciones campesinas e indígenas. Y entre ellos también la coordinadora de organizaciones campesinas e indígenas y trabajadores rurales de Argentina, que participa del Consejo Asesor Indígena. ¿La movilización era con...? Esto era para que se trate, un proyecto de ley que ya hace tiempo está presentado, para que se suspendan los desalojos de campesinos por 5 años. Este es un pedido que se viene haciendo ya hace cerca de 3 años. En un principio se había presentado el proyecto de ley, pero había perdido Estado parlamentario. Ahora nuevamente el año pasado se presentó, ahora tiene Estado parlamentario, pero bueno, tiene que ser tratado por las comisiones. Y a veces hay cierta reticencia a tratar determinados temas. Pareciera ser como que la ley de extranjerización de la tierra paró un poco el tratamiento de estas cuestiones en el Congreso de la Nación. Pero esto viene a complementarla, porque tenemos conflictos que no solamente tienen que ver con la extranjerización de la tierra, sino justamente con el accionar del poder judicial provincial que ampara a empresarios y terratenientes en detrimento de los derechos ancestrales o veinteañales, por así decir, que tienen los campesinos, fundamentalmente en las provincias norte del país, ¿no? Estamos hablando de Formosa, estamos hablando de Santiago Oresteros, estamos hablando de Chaco, donde, bueno, ahí hay una situación bastante complicada. Se llama, se le dice vulgarmente, la ley Cristian Ferreira, esto es en honor a un campesino del Mocase, del movimiento campesino de Santiago del Estero, que fue asesinado por, bueno, por terratenientes que querían usurpar su tierra el año pasado, y hace unos meses tuvimos, bueno, un caso muy similar, que es el de Miguel Galván, otro campesino del movimiento de Santiago del Estero, que también fue asesinado y para la justicia provincial termina siendo como una disputa entre vecinos, ¿no? Respecto de eso, Fernando, recibí alguna información que tenía que ver con una abuela y su nieto que habían sido asesinados en Santiago del Estero. ¿Pero tenés alguna información al respecto? Creo que eso tiene que ver más que todo con la comunidad de La Flor, tiene que ver con los coms de Formosa. Bueno, sí, también es un acto... O sea, ¿qué pasó eso? ¿Cómo? ¿Eso ocurrió? Sí, 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 ocurrió recientemente. Fueron atropellados por un gendarme. No sé si estamos hablando de lo mismo. Sí, sí, sí. Y bueno, justamente son los dirigentes, los integrantes de las comunidades, los más militantes los que están siendo afectados por esta cuestión, ¿no? Claro. Entonces, cualquier muerte lleva la duda inmediatamente, ¿no? Claro, porque no se hace justicia, entonces, bueno. No, y bueno, y llama mucho la atención que justamente son los militantes los que son atropellados, ¿no? Sí, tantas casualidades, ¿no? Claro. Así que, bueno, la situación es bastante compleja en el norte. De todos modos, todas las organizaciones que estaban presentes estaban esperanzados, habían tenido una buena interlocución con diputados del Frente para la Victoria, incluso. Y bueno, no se pedía nada más que por el tratamiento de esta ley de suspensión de desalojos, que es una ley muy mínima, dicho sea de paso, no se está reclamando la tierra, sino se está pidiendo que se suspendan los desalojos. Claro. Para después hacer un relevamiento, una mensura de cuáles son los territorios en conflicto y cuáles son las demandas de los campesinos, ¿no? Sí, ¿no? Para ordenar la cuestión del tema tierra en ese aspecto. Sí. Que es como, digamos, prevenir cualquier atropello que termine en la muerte de alguna de las personas que están ocupando esas tierras. Sí, sí. A ver, no se está pidiendo la reforma agraria, me parece, ¿no? Eh, no, en el fondo sí queremos la reforma agraria. Sí, bueno, pero esta ley no... Pero este proyecto de ley no... No avanza en ese sentido. Claro, no, no. Incluso me había quedado justo en la cabeza... Sí. Vieron que cuando uno va y hubo también un poco de mística, de baile y demás, hay una canción que justamente dice, ¿no? Soberanía alimentaria, queremos la reforma agraria. Ajá. 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 Este... Y quedó el verso. Sí, sí, me quedó el verso. No me lo puedo sacar de la cabeza. Sí. Bueno. Este... Por otro lado, en esto también, disculpame que te saque de la tierra, pero creo que también tiene que ver con el ambiente. Hay un proyecto de ley que puede perder Estado parlamentario ahora en diciembre, que es el de la basura electrónica, que curiosamente tampoco se trata en diputados. Sí, sí, ese también está, claro. No sabemos qué hacer con la basura electrónica y precisamente es mucha. Tal vez que no ocurra en los pueblos originarios, pero ocurre en el resto del país. Pilas, teléfonos, computadoras que ya no se usan. Accesorios. No sabemos dónde... Accesorios. No sabemos dónde ubicar esa basura y, bueno, también va a perder Estado parlamentario. Y además no tenemos cultura respecto de dónde ubicar esa basura. ¿Cómo vamos a tener cultura si no tenemos lugares? Yo creo que, bueno, al respecto, yo creo que hay diferentes grados de responsabilidad, ¿no? Muchas veces se termina haciendo recaer la responsabilidad en el llamado consumidor, ¿no? Una palabra que a mí no me gusta para nada. Ciudadanos, porque habitantes. Ciudadanos, claro. Usador, sí. Pero a mí me parece que eso se puede resolver fácilmente porque son las empresas las que tienen responsabilidad sobre los objetos que producen y que comercializan. Entonces, qué mejor que, por ejemplo, si una computadora no sirve más devolvérsela al local que la vendió. Exacto. Y el local canaliza, a su vez, a la empresa que la fabricó la devolución del CPU que no sirve más o del teléfono celular que no sirve más, que se lo devuelvan a Claro, que se lo devuelvan a Claro, que se... Bueno, no vamos a decir nombre, ¿no? Ese es el espíritu del proyecto. Sí, no vamos a decir una cuestión personal de esto. Sí. Sería una manera, incluso hasta un auto, y sería una buena manera de reactivar la cultura y la práctica del reciclaje, ¿no? Está muy bien. Exacto. Muy bien, sí. Ese sería una manera. Ahora, volviendo a lo de la marcha, no solamente se pedía por el tratamiento de la ley de suspensión de los desalojos de comunidades campesinas, sino también se pedía para que no prospere un proyecto de ley de semillas que andaba dando vuelta. ¿Y qué tenía ese proyecto de ley que no debe prosperar? Ese proyecto de ley había como cuatro proyectos de ley. de semillas que andaban dando vuelta, que querían modificar el actual proyecto de ley. Había de todo un poco. Había uno que se llamaba la ley Monsanto, porque beneficiaba más que todo a las transnacionales, como Monsanto. Hay otro proyecto que está más trabajado a nivel de la organización de semilleros argentinos, que son los que hacen semillas para después venderlas, ¿no? En gran escala estoy hablando, estoy hablando de las semillas de soja, de trigo, de girasol, de maíz. Y había varios proyectos dando vuelta. Bueno, en la reunión que hubo ahí con diputados, en la cual comentaron esto tanto la diputada Liliana Parada como Diana Conti, dijeron que el proyecto que había por parte del oficialismo, el proyecto de ley de semillas, no va a ser tratado ni va a ser presentado. Para las organizaciones campesinas, indígenas, bueno, es un triunfo. Ahora, ¿qué pasa? Parece ser que se presentaron dos proyectos nuevos llevados adelante por el FAP y por el radicalismo. Al decir de las organizaciones presentes, esos dos proyectos son peores que los que se quería presentar desde el oficialismo. Ah, bueno. Entonces, pensamos de todos modos que al no tener mayoría parlamentaria esto no va a ser tratado, ¿sí? Sí. No creo que el oficialismo apruebe un proyecto del FAP o del radicalismo. Queremos creer que ya no hay Banelco. Pero bueno, sí, por lo menos es un triunfo. Las organizaciones van a seguir en alerta. Lo que están pidiendo es que, no que no haya un proyecto de ley de semillas, sino que si hay un proyecto de ley de semillas, de ordenamiento de la actividad, que tiene que ver más que todo con una pelea entre transnacionales y semillero, esto sea consensuado con las organizaciones campesinas, los agricultores familiares, ¿no? A ver, ¿qué pasa con los pequeños? ¿Qué pasa con todos nosotros? Aparte, bueno, las semillas deberían ser de libre circulación. Exacto. Como han sido hasta ahora. Lo que pasa es que hay una peleita bastante grande en cuanto a... No tanto a las semillas criollas tradicionales y nativas, sino más bien con respecto a las invenciones fitogenéticas, a las semillas mejoradas que hacen las multinacionales y que reproducen los semilleros. Yo creo que ahí está la pelea, el nudo, el kit de la cuestión, ¿no? Bueno, agrego a la cuestión de fondo la importancia de las movilizaciones, ¿no? La movilización cuando tienen interlocutor. Vos contabas que las diputadas Conti y Parada prometieron que ellos no iban a incentivar o a presentar o a tratar estos proyectos. Y esto tiene que ver frente a una movilización de gente que se vería afectada directamente. Indirectamente nos veríamos afectados todos, pero ellos directamente, porque ellos son los que están en el campo, ¿no? Sí, aparte, bueno, el tema de las semillas es un tema que nos afecta a todos y que debe ser tratado de manera amplia y plural. Y bueno, tal vez haya que tomarse un poco más de tiempo y analizar las cosas de manera un poco más profunda, más participativa también. Claro. Hubo una reunión con el Ministro Jaguar, entonces parece que la promesa de no llevar adelante esto por ahora... Se logró. Se cerró, el Ministro Jaguar, ¿no? Es el Ministro de Agricultura de Nación. También esto tenía que ver con lo que había dicho el subsecretario de Agricultura Familiar, que es Emilio Pérsico, que también, bueno, había adelantado que algo de esto iba a pasar. Y después, bueno, la otra noticia era que se destrababan algunos subsidios para la agricultura familiar que nacen del área del Ministerio de Agricultura de Nación y también del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, o sea que... Así que el año cierra con un balance, digamos, bastante positivo. Hay otro tema que también es preocupante, que se está tratando en algunas legislaturas o consejos deliberantes, que es el de los agrotóxicos, que creo que hace absolutamente al tema del campo y de las agriculturas familiares. Eso está teniendo otro cariz, está teniendo un cariz de resoluciones a nivel municipal. Tomó ese cariz porque, bueno, todavía las provincias no han tomado una ley que regule esta cuestión. Hay una regulación, pero bueno, es una regulación que es antipática, por así decir, y no lo legisla adecuadamente. Entonces, a nivel ordenanzas municipales, se está llevando adelante un montón de acciones a lo largo de varias provincias. Y sí, y eso, tarde o temprano, va a tener que traccionar sobre algún tipo de ley provincial. Claro. Porque si no, no sienta jurisdicción desde ningún punto de vista. Es más difícil, porque es un trabajo más local, más de tipo local, no abarca todas las provincias. Entonces, nos podemos encontrar con un municipio que tenga, bueno, una legislación adecuada y otro municipio que no la tenga. A dos metros. Bueno, nosotros la semana que viene estamos en vivo miércoles, jueves y viernes. Bien. ¿Usted estará en vivo o estará ya listo? Sí, sí, estaremos en vivo desde Costa del Este. Desde Costa del Este, en Maya. De la provincia de Buenos Aires. Bien, póngase protector para el sol, ¿sabe? Bueno, muchas gracias. Bueno, y saludos a la compañera. Bueno, como...